¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Acha! ¡Olé! ¡Que toma, que toma! ¡Vamos allá! ¡Acha, que toma! ¡Acha, que toma! ¡Olé, olé! ¡Acha! ¡Olé! ¡Que toma, que toma! ¡Vamos allá! ¡Acha, que toma! ¡Olé, olé! ¡Oh, olé! I said, ho, tiré, to go ¡I said, ow! I said, ow! Ho, olé! I said, ho, mocking I said, ow! I said, ow! Tip this, sama série ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!